¡Música! Olga Moreno, dinamita Rocío Carrasco con una fotobomba con David Flores que incendia Telecinco Atentos a la noticia, porque desde luego esto es un no parar, jueves santo, aquí estamos a las 11 de la noche trayendo la última hora, la actualidad del momento y concretamente Olga Moreno ayer comía con David Flores, esta imagen ha rulado en redes sociales como sabéis, Olga Moreno tiene un club de fans bastante grande, nosotros formamos parte del mismo de hecho la María Azul la apoya en estos momentos que está viviendo y que va a estar a punto de reaparecer en televisión apoyando a Ana Luque y creo que la imagen es demoledora porque aparece Olga Moreno junto a amigos, junto a familia y David Flores nuevamente se encuentra entre los presentes, muy cerquita de Olga Moreno y dejándose ver muy feliz, a diferencia de su madre Rocío Carrasco que lo único que hace al final es negocio con sus hijos como sabéis, martes y miércoles hay un nuevo escándalo de Rocío en Telecinco con dos nuevos episodios que yo creo que lo único que podemos pedir para esto es el apagón definitivo porque es vergonzoso que una cadena siga dándole voz cuando además saben que están perdiendo audiencia pero esto no es todo porque atentos David Flores, aquí lo tenéis en imagen dicen en esta foto llena de ternuda con nuestro David Flores despidiéndose de Ana, lo utilizan las fucsias por violencia vicaria David Flores es autosuficiente, mayor de edad y puede hacer y querer a quien le dé la real gana y si su madre no está preparada para sus hijos, David Flores sí lo está totalmente de acuerdo porque es que atentos ahora resulta que las fucsias dicen que este apoyo de David a Ana Luke en redes sociales es una artimaña ideada por Antonio David y por Olga Moreno para hacerle daño a Rocío Carrasco o sea, eso no se lo cree nadie este chico es capaz, es autosuficiente, es mayor de edad y bueno, yo creo que independientemente de las cosas que su madre se invente creo que David Flores quiere muchísimo a los amigos de su madre, de Olga Moreno yo ya digo su madre porque es que bueno, el literal para mí Olga Moreno es la mamá de David y debería de aprender su madre biológica de todo esto porque me parece que le está dando un repaso y una lección de vida y de madraza total por su parte ya os digo, Ana Luke ya ha puesto rumbo a supervivientes le hicieron una fiesta sorpresa y aquí la tenéis abrazada a David en general yo creo que con estas imágenes sobran las palabras yo creo que no hace falta decir nada más David Flores es una persona que a día de hoy no se merece lo que está sufriendo y su madre veremos a ver qué es lo que cuenta las vergüenzas que cuenta esta semana ya os los traeré en exclusiva como siempre porque yo creo que su madre no tiene dignidad alguna para seguir apareciendo en televisión cuando todo el mundo ya le ha pillado la multitud de mentiras que ha dicho así que no sé qué os parece pero como siempre suscribiros al canal es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!